La verdad de Oaxaca es que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio positivo a COVID-19. Se reporta estable y a partir de ya quienes van a encargarse de atender las mayaneras pues es la secretaria, la titular de la Secretaría General de Gobierno a nivel federal. Con esta noticia introducimos qué es lo que más se está moviendo en este momento pero hay muchas cosas más que quiero platicarte. Así que si me acompañas los próximos minutos estarás bien informado de manera breve, concisa. Vamos pues a la información, ¿te parece bien? Hubo un accidente en la calle de Dalias y Sabinos en la Colonia Reforma pero en este accidente lo que ocurrió fue que se vino abajo un cable, un poste de Comisión Federal de Electricidad y junto con él los cables. No se reportan más daños que los materiales que estás observando y desde luego el apagón de luz para esta colonia pero eso ocurrió cuando fue derribado este poste sobre la calle de Dalias. Cerrada la circulación en ese espacio, todavía está cerrada cuando son las 3 de la tarde con 15 minutos de ya te digo el día lunes 25 de enero de 2021. Por otro lado, también hubo bloqueos en la zona norte de la ciudad allá en la Colonia América Sur donde están las oficinas de los derechos humanos de los pueblos de Oaxaca. Vemos en pantalla a quienes están protestando. Se trata de personas que trabajan en los servicios de salud, hacen un frente para exigir atención con relación a sus demandas, sus denuncias de estos trabajadores de la salud y tiene que ver con sus temas de respeto a sus derechos laborales. Ante esto, se anunció públicamente que el maestro Bernardo Rodríguez Salamilla, quien es el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, ha enviado una comisión para poder tratar con el Frente Nacional de Trabajadores de la Salud de la República Mexicana, que es la organización que ha hecho su protesta y van a entablar una mesa de diálogo para poder encontrar una respuesta positiva a las necesidades que ellos presentan. Por otro lado, te platico de manera rápida que personal de la Unidad Médica Familiar número 38, adicionada al IMSS, que pertenece al IMSS, tuvo esta mañana una campaña de vacunación contra la influenza. No minimice esta campaña de vacunación. La influenza, que es la gripe estacionaria, pero que viene más fuerte, ha causado muchos decesos también, independientemente del COVID. Así que si usted se encuentra con estas campañas de vacunación, no pierda la oportunidad de atenderse y de vacunarse. Este servicio se estuvo dando hasta hace unos minutos, hasta las 3 de la tarde. Estuvieron ellos trabajando e implementando esta campaña de vacunación en el Jardín Madero, en la zona centro de la ciudad de Oaxaca de Juárez. En otro aspecto de noticias, hubo un accidente, un choque en Santa María Coyotepec. Ahí están las imágenes que encontramos a través de las redes sociales. Imaginer es quien nos hizo llegar esta imagen, donde vemos un vehículo que ha sufrido un percance, esta camioneta, esta pick-up doble cabina. Y para poder atender a quienes resultaron lesionados en este accidente, pues llegaron los servicios de emergencia ARBU. Ellos estuvieron cubriendo este servicio. Otro accidente que también se registró el día de hoy, fue antes de llegar a playas de Mazunte, una camioneta Toyota. Reportan, hubo algunos lesionados. Vemos esta imagen, era la de la Toyota. Se nos cruzaron los cables. Ahorita esto sucede en vivo. Esta camioneta tuvo su accidente ahí en Mazunte y también fueron auxiliados sin mayor problema lo que ocurrió allá en Puerto. Hubo un accidente más por causa de la falta de precaución. Esto es lo que suele suceder más, muy a menudo. Tenemos otra imagen de los accidentes que tiene que ver con estos. Bueno, ha habido diferentes percances. Yo le paso muy rápido a algunos de los más recientes. Pero la esencia sigue siendo la misma. Si tienes tú la necesidad y el privilegio de conducir un vehículo de motor, hazlo extremando precauciones, porque de lo contrario ocurren accidentes que incluso resultan fatales. ¿Sabes dónde también tomaron, así se le llaman, toman las oficinas? Bueno, en realidad hicieron una protesta pública allá en los miembros que pertenecen, los trabajadores pertenecientes a la jurisdicción sanitaria número 2 que tiene sede en Juchitán, allá en el Istmo de Juchitán de Zaragoza. Ellos bloquearon sus oficinas. Aproximadamente 20 personas, médicos, enfermeros, personal administrativo, todos ellos integrantes del Frente Nacional de Trabajadores de la Salud de la República Mexicana, así como tomaron aquí las oficinas de los derechos humanos, allá también lo hicieron en Juchitán, en estas oficinas ubicadas en la calle de Efraín R. Gómez, esquina con Reforma. Están exigiendo solución a sus demandas. Todas estas cosas son de tipo laboral. Podemos leer en la imagen que están pidiendo el pago en tiempo y forma de las quincenas del personal de contratos, de los eventuales. Además, están solicitando seguridad social para el personal de contrato. No están respetando los derechos básicos de los trabajadores. Piden también que paren en el hostigamiento por parte de sus jefes, que no se metan los líderes de los sindicatos para otorgar los cargos en la coordinación de vectores de la Junta Sanitaria. En general, hay muchos conflictos en los temas de salud y están protestando los trabajadores de este área muy importante ahorita con el tema de COVID en diferentes puntos de la ciudad de Oaxaca. Te puse dos, el de Juchitán de Zaragoza y el de Oaxaca de Juárez. Ya se entablaron mesas de diálogo para poder resolver su problema, pero mientras esto sucede, algunos estamos viviendo el bloqueo de algunas calles como estas que son principales por causa de esta protesta. Un giro completo en la información. La chula, ¿qué es esto de la chula? A mí siempre me llama la atención los motes que tienen algunos en el bajo mundo de Lampa. Se trata de una mujer que se dedica al narcomenudeo de droga. La encontraron y la detuvieron. Su nombre es la señora Viviana, conocida como la chula o la bicha. La tienes en pantalla. Fueron detenidos estos dos sujetos. Ella es acusada como líder de una banda dedicada a la venta de droga en Tehuacán, Puebla. Allá fue detenida en la colonia Cerdán por agentes de la policía estatal. Iba en un automóvil particular acompañada de este hombre que estamos viendo en pantalla. En total, estos angelitos portaban lo que ves en la mesa principal, 107 bolsas de cristal. Es lo que traían. Les llaman grapas porque son bolsas de plástico engrapadas. Ah, bueno, pues 107 bolsitas engrapadas con la droga conocida como cristal. Así que cayó la chula o la biche. Un pequeñísimo golpe al mundo del narcotráfico. Esto en el tema de narcomenudeo, que de hecho tiene su base en Tehuacán, Puebla. Bueno, ¿cómo está el clima para hoy, 25 de enero? Por lo pronto estamos viviendo el frente frío número 32. Está ingresando sobre el noroeste de la República Mexicana. Estamos viendo el mapa del que nos expone el clima. Todas esas nubecitas en color rojo nos dejan ver el viento frío que se está descargando de norte a sur entrando a la República Mexicana. La buena es que todavía en Oaxaca no ha llegado este frente frío número 32. La mala es que de todos modos nos va a llegar. Así que vamos a sentir un frío muy intenso durante el día de mañana seguramente. Pero por lo pronto seguimos viviendo un ambiente frío por las mañanas y bancos de niebla en las zonas montañosas. Además de un ambiente muy caluroso durante el transcurso del día. Así está el clima para hoy. ¿Cómo vamos en cuanto a temas de COVID-19? A mí la verdad me da, no sé qué, pensar que los informamos el día viernes sobre un número de personas que tienen COVID. El viernes nos despedimos con ya 143 mil fallecimientos de COVID. Y ahora te presento el nuevo informe que va a incluir los del día sábado y los del día domingo hasta hoy lunes que estamos en curso. Venga el video. La Secretaría de Salud reporta este 24 de enero de 2021 que en México hay 114 mil 449 casos activos y 156 mil 631 casos sospechosos de COVID-19. 149 mil 614 personas han fallecido y el 74.8% de los casos se ha recuperado. En esta temporada sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Gobierno de México. De esto es de lo que te hablo. El día viernes nos despedimos con una cifra de 144 mil fallecimientos y ahorita entramos en día lunes, dos días después, con una cifra de 149 mil, ya casi 150 mil fallecidos por COVID-19. Pues te lo digo de forma sencilla que seguimos muriendo por causa del COVID-19. Ni esperanzas que este se elimine del mal como el mal que ha quejado a la... Los riesgos de contagio continúan en aumento, hay más estados en semáforo rojo y el riesgo es permanente. Para Oaxaca, ¿qué es lo que nos interesa? Específicamente a quienes vivimos en esta zona. Para ti, que no es más halagador el ambiente. Dos mil cuatrocientos diecinueve fallecidos por causa de COVID-19 y hasta el momento treinta y tres mil trescientos cuatro personas que han sido diagnosticados por COVID-19 en base a un examen de laboratorio. Sin embargo, te quiero compartir unos números que sí son muy alarmantes. Entonces, lo que vivimos en las fiestas de diciembre, Navidad, Año Nuevo, Reyes, causó un gran efecto en el alza de los contagios. Chécate estos números. Así de una sola semana, del 17 al 24 de enero, que es esta semana que estamos corriendo, se sumaron mil ochocientos treinta y ocho nuevos contagios y ciento treinta fallecimientos durante estos días. En menos de ocho días, casi un promedio de veinte personas fallecidas diarios por causa de COVID-19. Y además, debo insistir puntualmente, son los números oficiales. Porque muchas personas enferman y fallecen por causa de COVID-19 sin siquiera ser registrados. Conclusión, debe uno continuar cuidándose. Oaxaca continúa en semáforo amarillo, este, naranja. Significa que la alerta por contagio es alta. Sinceramente, se los digo, no soy especialista en el tema, ni soy médico, pero no entiendo por qué no la han puesto en semáforo rojo aquí en Oaxaca. Básicamente es para permitir que de algún modo la economía fluya. Estamos muy ahorcados por el tema de dinero, de trabajo, y porque todo el mundo tiene que quedarse en sus casas la mayor parte del tiempo. Y por esa razón, principalmente, es que no hemos pasado al semáforo rojo. Cuando pasamos al semáforo rojo, todo se bloquea absolutamente. Pero de eso, los únicos responsables somos nosotros como sociedad. Por no prestar atención, por no hacer caso, por seguir haciendo fiestas imprudentemente, y las consecuencias, pues ya las estamos viviendo. De manera que te recomiendo que puedas trabajar todo lo que te sea posible para generar capital, pero siempre disminuyendo al mínimo los riesgos de contagio ahora que todavía podemos. Y no salgas. Si lo haces, con todas las medidas de seguridad, por favor. Pasemos a otra cosa. Hoy es 25 de enero, y eso implica que hoy, como todos los 25 de cada mes, se conmemora el Día Naranja. Se le ha asignado el Día Naranja a todos los 25 de cada mes, que es el día en el cual se busca concienzarse sobre la violencia contra las mujeres. El 25 de enero, Día Naranja. Y aquí vemos una imagen del colectivo Oaxaca Vecinal que está invitando a eso, precisamente, a tomar conciencia, por favor, con relación al tema de la violencia. ¡Alto a la violencia! ¡Únete para eliminar la violencia contra las mujeres! De hecho, el colectivo Oaxaca Vecinal no solo hace esta campaña, sino también está invitándote a un conversatorio que se llama Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Estará dirigido por Jacqueline Escamilla y Rosa Simón. Rosy Tejedora es como es conocida. La transmisión será en vivo a través de las redes sociales para que tú puedas prestar atención a partir de las 12 horas. De hecho, está grabado en el Facebook. Circuló este conversatorio sobre temas de violencia contra la mujer a partir de las 12 horas del día de hoy. Pero búscalo en sus redes sociales, así, colectivo Oaxaca Vecinal, para poder tener conciencia de lo que estamos viviendo hoy con relación a la violencia contra las mujeres y, sobre todo, cómo hacerle frente, cómo denunciar, con quiénes denunciar, quiénes pueden ayudarte si te ves ahogado en una situación como esta. No, me gusta llegar a este tema, pero te lo voy a platicar. El asunto político. Pero ahorita nomás le vamos a dar una pincelada a este asunto. Presentaron examen en línea quienes van a integrar los consejos distritales y municipales. Hubo una convocatoria, lo estás viendo a través de la imagen, por parte del IEPCO, el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca. Aplicaron un examen sobre los conocimientos que ya debieron de haber adquirido quienes fueron designados como participantes en los consejos distritales y municipales. Son quienes van a estar llevando al frente la contienda electoral, los números, las estadísticas, durante este 2021. Y se hizo a través de línea, a través de internet, con algunas excepciones. Por ejemplo, en Tuxtepec, Totitlán de Flores, Magón, Guajuapan de León, Tlaxiaco, Ixtepec, Puerto Escondido, Miahuatlán, Tlacolula y unos pequeños espacios de Oaxaca de Juárez tendrán este examen de manera presencial, desde luego con todas las medidas de seguridad. Una elección, esta 2021, muy rara, muy diferente, justamente por el tema de COVID-19. Bueno, pues siguen avanzando los trabajos en estos campos. Ya durante la semana te iré platicando los dimes y diretes que valga la pena mencionar con relación a este proceso electoral 2021 y también te daremos información puntual, bien definida, respecto a este proceso electoral 2021. Por lo pronto, te quiero comentar, en otro orden de ideas, que el problema que se vive en la región de los triquis está buscando tener solución, pero está muy difícil, con razón, ya veo por qué ha tenido tantos años este conflicto. Te platico que durante este fin de semana y desde el jueves, viernes, personal de la CEGEGO, en coordinación con la federación, con el gobierno federal, implementaron un plan integral de seguridad en la zona triqui, allá en Santiago Justlahuaca, buscan darle seguimiento a la problemática que se vive en la zona triqui. Ante esta situación, el secretario general de gobierno, junto con la Secretaría de Gobernación, la Guardia Nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, además de la Secretaría de Seguridad Pública, los servicios de salud de Oaxaca, la Secretaría que atiende a los pueblos indígenas y afromexicanos, todos ellos en la región de la Mixteca, este sábado se trasladaron para hacer un recorrido por instrucciones del gobernador del estado, para darle seguimiento al conflicto que se está viviendo ahí en la zona triqui. ¿Y sabes qué encontraron? Bueno, esto es sorprendente. Al hacer este recorrido, encontraron dos cuerpos sin vida en el paraje denominado Llano Jícara, los cuales fueron reportados, obviamente, a la Fiscalía General del Estado para las averiguaciones correspondientes. Pero imagínate, van todas estas dependencias de gobierno y titulares a buscar encontrar la paz, a poder encontrar algunas líneas de diálogo, conversación que permita, pues ya dirimir este asunto. Y lo que encuentran son dos cuerpos asesinados, por supuesto. Así que vaya conflicto que se está viviendo en la zona triqui. Desde luego que todos condenan enérgicamente los hechos. Es clásico que así se levanten. Pero también están solidarizándose con los familiares de las víctimas y haciendo un trabajo para poder castigar a los responsables y dar con ellos. Esto ya más bien me parece promesa de campaña, porque no sé hasta ahorita de un trabajo de fondo que pueda encontrar a los responsables de los asesinatos que se han dado en toda esta región y se les haya hecho pagar por sus crímenes. Lo que sí te puedo platicar es que ya le están metiendo mano directamente tanto a la Secretaría General de Gobierno en Oaxaca como la Secretaría de Gobierno a nivel federal y las demás instituciones que te encaminé con la intención de lograr la paz en la zona tricky. No va a ser fácil, pero por lo menos ya le están metiéndote mano al asunto para poder desahogar esta situación. Te platico ahora de municipios en San Pedro de Estepec junto con la Agencia Municipal de Puerto Escondido que también corresponde a este municipio iniciaron la campaña de resonancia magnética y ultrasonido de órganos. Te repito, es resonancia magnética y ultrasonido de órganos. Es una campaña que se va a llevar del 25 al 29 de enero. La intención es por segundo año consecutivo brindar ultrasonido de estos órganos y resonancias, oílo bien, riñón, corazón, vesícula, matriz, hígado, intestino y próstata a un precio accesible de solo 150 pesos. Por este pago de recuperación, cuota de recuperación, quienes vayan a hacerse sus resonancias y ultrasonidos van a tener estos servicios. La consulta, la resonancia, el ultrasonido para poder averiguar en qué condiciones están sus órganos. Hay gente que está enferma y no lo sabe. O hay personas que se sienten mal, se sienten mal, han ido al médico, no le encuentran el problema, les mandan a hacer sus estudios, no les alcanza el dinero para hacérselos. Bueno, para que no haya pretextos, la administración de Freddy Gil Pineda Gopar pone a su alcance estos servicios por solo 150 pesos. La intención, claro, es poder ayudar a la ciudadanía a mantener un estatus de salud aceptable y que a través de estos esquemas puedan prevenir posibles enfermedades más grandes. Aprovechenlo, se está ocurriendo allá en Porto Escondido a través del trabajo que hace Freddy Gil Pineda Gopar. Quiero comentarte que me guardé la mejor de todas las notas para el final. Así me gusta cerrar el programa y este, aunque está duro en mi opinión, el comentario, vale la pena hacerlo puntual. O lo hacemos nosotros o no salimos adelante. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Araceli Hernández García, quien es la presidente del sistema producto Nopal Tuna. Textualmente, el gobierno tiene los recursos y está obligado a impulsar a los campesinos, pero, no le importan. Es indolente. ¿Y qué está haciendo este colectivo Oaxaca Vecinal? La foto de este equipo del sistema producto Nopal Tuna está haciendo esto. Mira la foto, como estas cajitas, tú dirás, ¿qué son esos? Son deshidratadores solares. Estos deshidratadores solares sirven para que productos, como en este caso el Nopal y la Tuna, que estamos viendo también en pantalla en todo un recorrido de imágenes, se puedan deshidratar y utilizar esta materia prima. Tiene un mil aplicaciones este producto, pero, ¿sabes por qué es la nota del día y de la semana y si no es que la del año? Porque un deshidratador solar cuesta en promedio seis mil pesos y este equipo del sistema producto Nopal Tuna ya tienen un par de años por lo menos y me consta tocando las puertas del gobierno para que les puedan brindar estos deshidratadores solares y a la fecha después de un mil gestiones no han recibido pero nada. Entonces, el equipo que conforman Araceli Hernández García y Miguel Chávez Santiago, presidente y secretario respectivamente de este sistema producto Nopal Tuna, crearon estos deshidratadores, ellos los hicieron, si lo estás viendo, son cajas de cartón, es carrizo, es pegamento, es papel alucinado y fueron a la Mixteca por invitación del regidor de agencias, barrios y colonias de Asunción o Chistlán, Jesús Torres Sanabria, fueron a darles los cursos para poder enseñarles cómo hacer estos deshidratadores solares. ¿Qué ocurre? Pues ocurre con estos deshidratadores van a poder trabajar frutas, legumbres, especies y estos frutas van a poder deshidratar un kilo de pulpa por día, en ocho horas deshidratan un kilo de pulpa, después lo pueden empaquetar y les sirve para unir cosas. Hay un video donde nos dice Chelly de qué se trata, para qué sirven estos deshidratadores solares que fueron hasta la Mixteca a enseñarles cómo hacerlos y después en un mes más ya que ellos hayan deshidratado los productos que previamente ya sembraron les van a enseñar cómo comercializar con ellos sin tener nada que ver con política estas organizaciones de la iniciativa privada están impulsando la economía de nuestros campesinos y duele decirlo pero lo repetimos al gobierno le importa una pura y dos con sal los abandonan completamente pero no así ellos vamos a ver el video pero una capacitación de esas no quieren venir porque le tienen miedo a la enfermedad y el pueblo tiene que comer y tenemos que salir a buscar nuestros alimentos y queremos también generar dinero para nuestras familias y cómo lo vamos a generar trabajando que pueden hacer hacer ustedes traer ajo deshidratarlo molerlo y vender el ajo molido en botecitos con una etiqueta con una marca que diga aquí en la mixteca se está vendiendo el ajo molido en los restaurantes buscan mucho el ajo molido la cebolla las hierbitas de olor hay que deshidratarlas hacerlas polvo todo lo verde todo lo fresco hay que deshidratarlo la tuna hay restaurantes que buscan los turistas vienen y dicen denme un agua de tuna y dicen no hay pero si nosotros aquí en la mixteca cortamos toda la tuna que tienen los nopales que se lo comen los pajaritos y la deshidratamos les voy a enseñar como con eso vamos a tener nuestras propias agua de tuna y todo el tiempo los neveros andan buscando porque les piden nieves de tuna entonces si nosotros aprendemos a deshidratar ahí todo el tiempo vamos a tener tuna la gente en la mixteca es muy trabajadora que nos falta capacitación para poder hacer las cosas nuestros jóvenes se van y migran porque tienen razón no encuentran aquí un capital pero si nosotros aprendemos a hacer esto y que el gobierno nos apoyara para impulsar la economía y buscarnos unas fuentes en donde vender nuestros productos Oaxaca está pobre porque quiere porque no hay apoyos pero los oaxaqueños somos muy trabajadores impulsando todo esto ya lo vieron cajas de cartón carrizo cuántas cosas podemos hacer pero tenemos que estar unidos y poder hacer muchas cosas es de los videos más largos que hemos puesto en este programa pero realmente vale la pena retomo los comentarios es para poder hacer que nuestros hermanos campesinos puedan generar algo de dinero en estos tiempos de angustia económica de angustia en el tema de salud y han llevado este servicio hasta Nochitlán nos tocó porque yo los acompañé nos tocó visitarlos de Nochitlán todavía una hora hacia adentro en terracería para llegar a estas comunidades reitero la invitación la hizo el regidor Jesús de agencias barrios y colonias del municipio de Asunción Nochitlán Jesús Torres Sanabria y voy a retomar ya para rematar estos dos comentarios primero el de Jesús que dice muchas gracias al sistema producto nopal tuna por venir a enseñarnos y si es lo que realmente necesitamos que en vez de estar haciendo campañas políticas y así lo cito textualmente regalando playeritas regalando despensas únicamente para sumirnos en más pobreza lo que necesita la sociedad en general es este tipo de instrucción y de ayuda para generar dinero y es justamente lo que estuvieron haciendo ellos y no por temas políticos por otro lado Araceli también nos explicó que todavía para poder completar su proyecto ya superaron el tema de los deshidratadores ahora están esperando a ver si el gobierno voltea los ojos para la gente que si da resultados y les ayuda a conseguir los pulverizadores de la misma pulpa que ellos sacan otro proyecto pero como ya saben que el gobierno nomás estaba ahí de parapeto en la mayoría de los casos ellos siguen trabajando de manera independiente como iniciativa privada no solo aplaudimos su trabajo te lo hacemos llegar a ti y si alguien te está interesado en saber qué producen cómo producen cómo puedes tú producir también y generar dinero para tu familia a través del sistema producto nopal tuna a través de los deshidratadores búscalos en sus páginas de internet o conéctate con nosotros para cualquier tema por cierto los teléfonos van en pantalla 951-135-4217 es el número personal y con mucho gusto hacemos el enlace con las personas indicadas para poder generar estos trabajos estos proyectos pues ha sido un placer volverte a saludar en este escenario de la verdad de Oaxaca nosotros salimos al aire de lunes a viernes a las 3 de la tarde con algunas pequeñas excepciones por temas de tiempo con la intención de darte la información que a ti te puede ser útil de una u otra manera con la intención también de jalarle las orejas a los políticos y a las administraciones gubernamentales a fin de que hagan su trabajo y finalmente para hacer un enlace entre nosotros la sociedad en general con los servicios que ofrece y brinda el gobierno y las instituciones privadas eso es parte de nuestro trabajo gracias por seguirnos martiniano lópez nos sigues todos los días que salimos al aire apareces como fan destacado no tengo el gusto de conocerte pero te estoy muy agradecido por continuar con nosotros en el programa rogamos que esta información también te sea útil muchas gracias por seguirnos y a todos los demás que nos ven les pedimos que nos ayuden a compartir este espacio informativo está creado para ti para la sociedad nada más los demás que son políticos y otras entes no nos interesan mucho nos importas tú muchas gracias pase una excelente tarde hasta mañana nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video